hola qué tal cómo estáis chicos aquí estamos de nuevo lo primero mis disculpas por todo el tiempo que he estado sin subir ningún vídeo y sin dar ninguna explicación el canal sigue creciendo a pesar de que no he subido ningún vídeo la verdad es que os agradezco muchísimo a todos los que os habéis unido en esto en este último mes yo la verdad que no necesito miles de suscriptores ya con los que tengo son más de los el triple o el cuádruple de los que esperaba tener así que nada lo dicho mil gracias a todos y nada este vídeo para dar una pequeña explicación es que he estado enfermo tenía un problemilla en los oídos y me tenían que operar y no sé si alguna vez tenía algún problema alguna vez con los oídos pero es un poquito jodete porque se pasa mal y no estás para muchas cosas así entre lo que me ocurrió con el juego al actualizar windows que se me quitó todo no pude tuve que volver a instalar todos los juegos que tenía y todo porque no entiendo por qué pero no iba bien ninguno arrancaba y luego ya se me junto con estar encontrarme malsa y eso por antes de la operación y después de la operación y con unas cosas y otras no he tenido ni un solo minuto para grabar ni para me hubiera gustado darse alguna explicación antes pero con el tema de los oídos tampoco me podía poner los cascos ni estaba muy animado y tal y al final pues eso que he tenido el canal abandonado y que os pido mil disculpas a todos por no haber dado explicaciones ni haber subido ningún vídeo en tanto tiempo pero bueno ya me encuentro mucho mejor estoy mucho más animado y quiero retomar esto y nada pues aquí estoy he estado probando hoy y bueno lo dicho que muchas gracias chicos por estar ahí como siempre ya lo sabéis que para mí cada uno de vosotros es una maravilla que estéis ahí en mi canal siguiendo y compartiendo estas aventuras conmigo os lo agradezco de verdad a todos y nada que espero que sigáis así espero dar un mejor contenido cada día y nada chicos pues eso que he estado probando para correr la clásica de eso Sebastián pero no entiendo por qué pero va fatal va fatal 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 va tirones como una de las etapas que me ocurrió del tour que iba fatal fatal y es que paso de grabarla así paso de grabarla me he tenido que salir en mitad de la partida porque es que era horrible y nada vamos a simularla así en directo vamos a verlo tampoco voy a hacer nada sabes porque me importa ya bien poco ya la temporada casi la hemos hecho aquí veis la vuelta a España que está a puntito de empezar que es así la grabaremos entera espero que vaya bien y nada a ver a quién mandamos aquí a correr ahora os comentaré también algunas novedades del canal y eso pero primero vamos a simular esto vamos a ver qué ocurre contador no juego y contador está reventadito el pobre ya eh seis corredores y todos más los dos gestos bueno pita el que no va a hacer nada y este hombre venga vamos a ver qué tal la carrera simulación rápida nairete quintana que le llevo todas las carreras guarra y al final el pobre no ha hecho nada pero bueno en la temporada hemos tirado un aero quintana pero bueno venga vamos a simular a ver qué ocurre madre mía segundo y tercero uff qué pena chaval que no hemos ganado de milagro mamonazo de gilbert levantándose la pita de erejo de vaya duelo han tenido esta temporada estos dos bestias cabrones y ninguno va a estar en nuestro equipo el año que viene desgraciadamente la verdad bueno pues segundo y tercero ni tan mal no oye para haberlo simulado y que nada ya el próximo vídeo que veremos de pro cyclic manner es la vuelta a españa a ver qué tal se nos da y nada comentaros que como tengo la mejor novia del mundo me ha regalado la playstation 4 así que empezaré si averiguo la manera de poder subir los vídeos que grabó directamente con la play 4 e intentaré empezar a subir vídeos también algunos juegos tampoco tengo muchos pero bueno los que tengo el resogan no se llama resogan o risogan no sé cómo se pronunciará bien que me está encantando la verdad sabes voy a intentar subirlo toda la campaña en veterano sabes y eso y nada la assassin's creed 4 mira yo que no soy nada de assassin's creed este me está encantando también es verdad que me gusta mucho la temática pirata y eso y la verdad que me está encantando sabes y daba a ver el salto generacional de momento no se ve mucho y lo que tenemos un pc que ha podido mover los juegos de esta pasada generación ya 1080 pues tampoco notamos mucho cambio pero yo desde luego como con los 1080 y el nivel gráfico que están llegando a alcanzarme vale yo con la assassin's creed estoy flipando lo bien que se ve en la playstation 4 es que es espectacular es que vas ahí con el barco y a veces no doy crédito así que nada intentaré también subir algunas cosillas de assassin's creed y eso hay nada poco más lo dicho intentaré seguir subiendo vídeos seguiré con el fifa a ver qué hago porque es que también he probado el fifa de nueva generación y me parece mucho mejor juego que el de que yo tengo para ordenador y me imagino que es el mismo que de las cosas antes se nota que se han tocado los huevos pero bien o sea tampoco es que sea una mejora enorme la de la playstation 4 pero es esa fluidez ese rollo que siempre ha tenido fifa que lo tiene y este de la ordenador y el de la playstation 3x 360 no lo tiene es como si le hubieran quitado movimientos a los jugadores o yo no entiendo la verdad pero desde luego las sensaciones son totalmente distintas pero bueno creo que sí que me voy a seguir animando y me estoy pidiendo mucho que vuelva a jugar en leyenda seguramente me anime sabes tampoco ya veré a ver qué tal y nada pues eso chicos que de verdad gracias por estar ahí a pesar de todo y que nada espero también me lo tomaré con un poquito de calma iré subiendo poco a poco cosas y demás tampoco quiero cargarme mucho además que todavía no hace ni un mes que me operaron sabes y bueno un mes más o menos sí y tampoco puedo tomármelo todo aquí a un ritmo tremendo pero bueno intentaré subiendo poquito a poquito cositas y espero que os guste sabes porque para eso lo hago y lo disfrutemos juntos que para eso estamos aquí luego ya todo lo demás entre todos vamos haciendo el canal realmente lo que se suba lo que no se suba ya es una cosa de todos así que nada chicos lo dicho muchas gracias por estar ahí como siempre espero veros a menudo a partir de ahora otra vez y un saludo a cuidarse